Venga Vale Chavalotes Desafío de la redención roja ¿Vale? Este desafío es básicamente que tienes la red key Y tienes que buscar todo por la red key El mapa es un punto cuadrado Entonces entramos aquí ¿Vale? Y la red key tiene como cargas La verdad es que el desafío Vale, y lo gracioso de este desafío es lo que pasa El personaje que llevamos Súper gracioso el personaje que llevamos Ojo, pues esto igual lo aprovecho Antes del uso del boss No veo nada, tío Es muy gracioso, parece que lanzan disparos De Edgro Podemos entrar por aquí O sea, lo importante es Encontrar salas Extra Te puedes llegar En las salas rocas Te puedes llegar a encontrar Salas de ángel y demonio ¿Sabes? O sea, son la hostia ¿Puedes ir a error? Pues supongo que sí, ¿no? No lo he probado nunca Igual deberíamos probarlo ¿Qué es este comienzo, cabrón? Mira, una sala normal, gente Empezamos a encontrar salas normales Eso es importante El boss puede estar cerca El boss puede estar cerca, chat Vaya comienzo, tío Mierda, estaba mirando Está haciendo mi teclado algo raro, tío ¿Qué le pasa? No sé qué le ha pasado a mi teclado, la verdad ¡Boss! ¡Let's go! No sé El tema de las salas de corona Cómo funciona aquí Sé que hay Pero no sé si están en la red Key o están aquí de normal Yo, como tengo bastante red Key Hostia, hay que ir hasta Mother, tío Este desafío Me cago en mi vida Yo voy a revisar el piso entero, ¿vale? Porque mal no nos va a venir Igual bien tampoco Pero aquí también Y usar la red Key Tampoco es mal Así de normal Si podemos Iremos a A la sala de error ¿Vale? Por motivos obvios Yo qué suerte ha sido eso ¿Y dónde está Hiper? Pues yo creo que Hiper estará en su casa ¿No? ¿Dónde crees tú que puede estar? No soy experto, pero Si me dices ahora mismo Apuéstate 200 euros ¿A dónde puede estar Hiper? Yo apuesto por puta Vale ¡Oh, Dios! Tenía que ser este ¿Por qué no se ha comido la bomba? Eh, quiero que saltes Quiero que saltes Puerco, ahí tienes Venga, a comer A comer Perro Vale, aquí ya podemos bajar Pero Obviamente Será mejor ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esta mierda? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero qué es esta sala, tío? ¿Qué es esta sala, cabrón? ¡Horrible! ¡Horrible! Ok Cabrón, tío Esto está feo, ¿no? Mira, parece que no me deja más No sé si hay ahí un muro Anti sala de error No tenía mucho sentido Que te dejasen skipear todo Por salas de error No sale sao No, no, no Porque ni siquiera tienes la cadena Lo cual se agrae Sí, no hay No hay error, gente No hay error Ah, cuando se acaba la red key Es verdad Es verdad Digo, a mí me sonaba Por eso pensé que iba a salir directo Pero no Es cuando se acaba la red key Cuando se acabe Nos vamos Ojo, ojo Buena sala Ojo Vaya puta mierda Let's go Oye, esto no abre cofres, ¿no? Monedas Tío, necesito una puta tienda Pues es que es random Retrobation Dios mío Pero ¿por qué me salen de este...? Oh Yo juraría... Hostia, tío Vaya hostia Más metido Yo juraría, ¿vale? Y no recuerdo muy bien Pero juraría haberme encontrado Más de una boss fight ¿Puede ser eso? Sí, ¿verdad? Vamos a buscar, tío Más de una boss fight Significa Más de un ítem De boss Y no sé Hemos pillado Coaristia Que está muy bien Pero hace falta Más de un ítem Buena tienda Ojo Encontramos la tienda Y es basura Oh, yeah Oh, yeah Tío, necesito llaves No sé qué pasa Sala de coronas Sala de coronas, cabrón Let's go Jodo Bueno, mira No ha estado mal La sala de coronas Sala de... El ítem Ahora me puedo llevar Estas cosas No quiero dejarme ya Demasiado Que no van a ir en nada ¿Eh? Hombre Llavecitas Gracias, cabrón Mierda Bueno, a ver Que me quiten vida roja No es mucho problema Creo que me he quedado Vamos, biblioteca Perros El bufón inverso Perros Me llevo esto En vez de la llave, tío Sí, ¿no? ¿Para qué quiero la llave esa? Para que viene esa Vamos, vamos No vamos a estar jugueteando ¿Qué coño es esto? O no, dije, gente Había varios Había varios Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Tío No estaba listo Para esto, la verdad No estaba Hola, va ¿Qué dices? Me llevo esto, eh Me llevo esto, tío No sé si seguir un poquito Pongo activos buenos, cabrón Volar y tal Oye, ¿puedo seguir abriendo? Vale, sí que puedo Pero claro Ahora está esa molestando Ese sea el contra Esa, ¿no? Echaba de menos a Esao, gente La verdad Tainte Jacob fue el El personaje más divertido De completar Wow No sé si Esao me quita A ver Voy a comprobar si Esao me mata Si le han visto No debería, ¿no? Pero vamos a comprobar Vale, no me mata Es una buena forma de Pararme Gua, pero suelto el Book of Shadows, eh Ah, que le den Me piro Me piro Ok Ok, aquí estamos Encontraremos salas de ángel ¿Quién sabe? Tenemos eucaristía Pero no hay probabilidad O sea que eucaristía No ha valido para absolutamente nada Las salas de ángel y demonio Las tienes que buscar En... Joder, macho No muere nadie Es que claro, tengo el daño base aún Las salas de ángel y demonio Las tienes que buscar En salas rojas Lo cual por un lado está bien Pero por otro es una mierda Por un lado está bien Porque Puedo recibir hits De vida roja Y no pasa nada Realmente este desafío Está bastante guapo No tengo prisa La verdad Cero prisa Vale, no sé si me Mierda, tío No sé si me conviene Ir por aquí abajo No, estamos en una esquina, tío Esto es una esquina, ¿vale? Voy a limpiar aquí arriba Para saber ¡Uh! Me van a joder, ¿verdad? ¡Va, cabrón! Una más Una más Te dan por culo, tío Te dan por culo Sí, estamos en el borde Hay que ir para adentro ahora Hay que ir para adentro, gente Me voy a ir para adentro Abriendo puertas Porque me da un poco igual La verdad Porque al final Hay que encontrar Todas las salas especiales Por aquí ¡Uy va! ¡Qué locos! Vamos para arriba Y para el centro Joder Voy a fallar eso ¡Hoy va! Salas normales, gente Buena señal ¡Uy! Buena señal Una tiendecita Eso ya no es que sea buena señal Una tiendecita es buena Directo Cabrón ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué putos pesados, tío! ¿Qué les pasa? Es que no muere nadie, tío Es que no muere nadie, ¿eh? Con mis lágrimas de mierda ¿Are you a wizard? Increíble cada vez Bueno Me gusta el rollo Que se gasta esto La verdad Menos lágrimas Es lo mejor Que me podía tocar Hostia Que sigo en wizard, tío Sigo en modo wizard No sé si se colocan aquí En filita un poco, ¿no? Podríais, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué embestida más buena! ¿Sigo en modo wizard? Vale Estoy fatal Es que no puedo pasarme Estas salas, ¿eh? Está jodidísimo Estoy en Mierda No debí mirarlo Mientras estaban persiguiendo Unas personajes Voy a tener que empezar A jugar con las bombas ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Ojo! Vale, ahí he fallado un poco yo Ok Corazoncito ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡No, tío! Este me va a dar mierda Cabrón ¡Qué muerto, tío! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Arran! ¡Cabrón! ¡Joder, la araña! ¡Se ha ido directo! ¡Oh, no! ¿Pero qué hace esto aquí? ¿Qué? ¿No era? Poca vida, ¿eh? ¡Joder! ¡Oh! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! No sé hacia dónde ir ahora, tío ¡Arriba un poco! ¿Vos hay vida? ¡Oh, perdón! Vale ¡Oh! ¡De locos! Guau He fallado todo ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda, tío! No podía dispararle para moverla ¡Hijos de puta, tío! ¿En serio, tío? ¡Qué pesados! No se quieren morir, tío ¡Eh! ¡Sala de coronas! Tío, es... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Ya vale! ¡Muéranse! No sé si es de coronas... Roja, ¿no? No es roja, no Es normal Sí ¿Qué? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Hm? ¿Hm? ¿Lógico? ¿Lógico? La verdad A ver Es una mierda, dicen Wow Se ha movido raro O sea, no es una mierda de ítem Pero no me sirve de mucho ahora Necesito otras cosas Ojo Otro bossu Otro bossu Otro bossu Otro bossu Porfa Que este bossu me dé algo bueno, tío Increíble eso, eh ¡Bam! 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 Vale, bastante guapo ¿Cuántos bosses creéis que puede llegar a haber? ¡Ah, tío! Necesito algo bueno Necesito ayuda, por favor Ah, le quito más vidas Es verdad Que creía que tenía el daño base Vale, pues estamos mejor de lo que pensé entonces Estamos mejor de lo que pensé Joder A ver, tengo un hit ahí Para quitarme esto de encima No voy a quejarme Aún tengo, o sea La clave de esto es No parar de explorar Hasta que venga Esao Ya cuando venga Esao Te planteas parar, ¿vale? Pero bueno Por ahora Dos pisos Catorce minutos Está bien, ¿no? ¡Oh! Esto es realmente bueno Biblioteca Nice Esto está mal Oh Bo Bo ¿Ves? Algo nos hemos Siempre te sacas algo, tío Una rica bibliotequinga, tío ¡Bam! Ojo, mira esta pil Si ya había una de Tears Down Mierda Pues aquí se nos acabó el rollo Voy a avanzar Hacia la salida Y lo voy a hacer por salas rojas ¿Por qué? Porque soy un locuelo No debía gastar eso, la verdad También porque tengo un alma de Lázaro Bastante gold ahí, la verdad Qué bien, Minipin, tío Es el enemigo favorito Ojalá Ojalá, tío, una run Edmund Marca mis palabras, tío Ojalá una run Eh, ¿cómo vas a entrar aquí? Si al lado no puede haber nada Edmund, ojalá una run, tío En la que todos los enemigos de la run, tío Fueran Minipins La verdad La verdad Imagínate lo guapo que podría llegar a estar eso Sería del Demonio Creo que puedo hacer pactos del demonio Sin verme perjudicado Sin verme perjudicado Pero no me voy a meter Acaba de salir otro Esao, ¿verdad? Acaba de salir otro Esao Vale, el chill con los Esaos Nos vamos Nos vamos, nos vamos Me piro, me piro, tranquilo Entendí la... Entendí Entendí... Capte la indirecta Capte la indirecta, tío Gracias por explicarme lo segundo Esao Ojo, eh Me encanta que te cambie hasta la música, tío Mierda, tío No debía ser No, tío, qué asco Estoy perdiendo todo Es que tengo muy pocas lágrimas, tío La píldora es segunda La segunda píldora De joderme las lágrimas La verdad No me ha gustado Necesitamos... Tío, que me toque Eucaristía justo aquí Ha estado feo, la verdad Como broma Ha sido cruel Diría yo Como broma, tío En el tercero tienes al 100 Claro, claro Vale Vale Vale, esto está bien Ah, por Dios Oye, eh... Yo sé qué tipo de sala es antes de entrar No me he fijado, tío Porque eso podría estar bien Para abrir varias Y sí que lo sé Guau De locos Buof Yo también sé hacer eso, guarros Es que también en el piso anterior Me han tocado cuatro activos, tío No, Dios mío Hijo de puta Ah, estoy en el borde Estoy en el límite Pues gracias En el límite, gente El límite Por si no sabéis inglés ¿Te mueres, compa? Mierda Muy bien Vamos para el otro lado Ahí está el borde O sea que vamos por acá Bueno Me abrumaste con esos Como te he visto De inglés No sé, jefe Si es que al final Es lo que tiene Ser bilingüe Joder Lo peor Vale Aquí sí que vamos a hacer ¡Oh, oh, oh! Cuidado ¿Qué cojones hace esto aquí? Vale Se me queda muy poca llave Vaya mierda de tienda, tío No me jodas ¿Cómo la tienda va a ser tan mala, cabrón? Unos huevos de keeper ¿Esto qué es? Increíble Salud completa Wow Wow No me he acercado tanto, eh Un poquito de estafa Un poquito de estafa Me he sentido ahí, la verdad Joder, macho Dios, tío No lo encontramos Nos va a tocar estar Dos años y medio Con el putísimo Esado detrás, tío Y sin tener Para frenarlo Es que no estamos Como para estar en estos sitios Ya viene, tío Ya viene Y no para de tocarme Mierda, cabrón Dale, sao Dale, sao Qué mal Qué mal, tío Qué mal todo, tío Joder, estoy en el borde Por debajo Me cago en mi vida No sabía eso No sabía eso, tío Me da cuenta ahora Otro, tío Un segundo, sao Tío Super divertido, gente Mierda, mierda, mierda Una biblioteca increíble Cabrón Ay, se ha quedado atascado Gente GG's Perdimos No hay ni un boss aquí Y menos lágrimas, tío Nada, me están vacilando Os lo juro Me están vacilando, tío No tiene ningún tipo de sentido Box Box Me voy a... Estaba claro Estaba claro Uf, tengo esto aún No es un buen boss No es un buen boss No, tío Se ha desviado un poco Ja, qué chungo, tío Qué mala suerte, cabrón El putísimo Tío, ha costado mucho encontrar, eh Hay que ir bastante a saco Encontrarlos Eso no me lo esperé Vale, no pasa nada, gente No pasa nada Se hace ahora Facilito ¿Qué tal si esta vez En los primeros pisos... Tío, voy a reiniciar O sea, me está... Esto es una vacilada Me puede tocar ítems decentes Al inicio Ahora que lo pienso en... En el final se podía farmear Esaus para hacer InstaKill a Mother Supongo Pero no lo veo como El mejor de los planes O sea Como idea sobre el papel Chachi Como, hostia Voy a hacer esto Roca marcada Lo sé, lo sé Pero no quiero... No quería enfrentarme a este Con corazones de alma Los corazones de alma Me los voy a intentar dejar Para luego Bueno, queda un poco igual Realmente Queda un poco igual Realmente No hay impactos Te puede salir anima sola Con un activo La verdad Es que estaría guapo Que saliera anima sola Tío No me preocuparía tanto De Saos Lo que necesitas Es que salga aquí Una buena sala De... De ángel Tío Venga tío Es que vaya mierda Vale Vamos a pillar cositas Pero pillaría a los Saos A ver Con el V-Ray Pillas a los dos Saos Entonces no sé Si pillarías a los dos O a uno Ya siempre tiene prioridades A cuántos Saos A uno o a siete No A ver Igual está deshabilitada Animazola Es como Igual no funciona Es como Black Candle En el Ultra Hard Que no... Joder tío El Prisas me llamaban Lo que no sé Es para qué quiero La llave tío Esto que hace No hace nada tío Me abre la puerta Para volver No quiero volver tío Interesante Interesante Diremos Podría ir a la sala De ángel Pinchando Te sirve la llave Por si la sala Es muy difícil No puedes limpiar O sea que no me sigo Mira aquí hay Un par de pinchacitos Extra tío Igual eh Al igual Vamos a ir ahí tío Uno Dos Tres Veamos Ya gracias Link Cuando pregunto para qué me sirve Me estoy refiriendo En el contexto de ahora No estoy pidiendo una definición De Wikipedia Del ítem Yo ya sé lo que hace la llave Con esto van Cinco ¿No? ¿Seis? Let's go Let's go Y es un ángel extra Y siete Vale Está bueno Hombre Con B-Rate Deberían salir dos En lugar de uno A ver No ha sido el mejor ítem Pero me viene bien Que cada X Salta Es que no tengo daño Para estos pisos Tío De verdad No tengo el daño Como para estar aquí Tío Luchando contra estos hijos De puta gordos Madre de Dios Qué asco ¿Cómo se ha desviado? Ahí No han podido entrar Y se ha desviado Tengo una buena lágrima Realmente O sea Antes Antes las lágrimas Nos han perjudicado Una barbaridad Tío No sé si Vale Vamos a hacer una cosa aquí Como ya tenemos una salida Vamos a ir bastante a saco Con las llaves ¿Vale? No vamos a entrar ahí No vamos a entrar ahí Ni aquí Ni aquí De verdad Ni un Cabrón Ni una Tío Ok Podría dar un consejo Para empezar el switch Claro Grábate y súbelo Ad directo Joder tío No sale nada A ver Vamos allá Esto es como Minar en Minecraft Buscar diamantes En Minecraft Be like ¿En serio? Ninguna de estas salas Es algo Qué barbaridad Tío Qué putísima barbaridad Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo vas a llegar a mover Sin el cuchillo? Pues asumo que abriendo Una puerta con la llave roja ¿No? Ya que de eso va el desafío No, aquí no hay nada Ya, tío Es que sí que se ven O sea Que hemos abierto Todo eso Y realmente No había ni una Uy, mamio Hematemesis Hematemesis Mi favorito Hostia The world sirve aquí Oh, Dios Ya abro todo Babies Mierda ya Me ha durado Un poco la Joli Tío Tío, nada Hostia Tres cesados De locos ¿Cuántos cesados quieres? Sí No sale nada Es loquísimo, cabrón No hay nada Tú Oh, Dios Espera Fíjate todo lo que hemos abierto Y hay una sala especial Y es mierda Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ahí, ahí Pero dale Hombre, cabrón Que menos, ¿no? Más velocidad Buah Esto me da la putísima vida Tío Esto me da la vida Vaya mierda Vaya mierda, tío De verdad Mi recompensa ¡Ah, Dios mío! Joder, tío Está chungo, eh Igual muero ahora, gente Mate en algo, cabrones Esto es guay, pana Todo porque quiero ir a la tienda ¡Ah, Dios mío! Qué buena tienda Pero Pero Acabas de creer Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venimos por aquí Porque no me ha gustado Mucho aquella ¡Let's go! ¡Eh! Me quedo atascado No me puedo creer, tío Todo lo que hemos abierto aquí Y es mierda Te lo juro Me flipa bastante Piso uno, ¿no? Piso uno ¡Oh, Dios! Bien Bien, veamos Veamos Mis panas Joder, tío Es que Tengo unas lágrimas extra esta vez Pero tengo El daño base Vamos a entrar en estas cuatro A ver si encontramos algo ¿Ok? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! La verdad Estoy cansado, jefe ¡Buah! ¡Qué cabrón! Puedes morirte Puedes hacer ese pequeño favor Irte a la Perdón Dios mío Estos enemigos tienen ¿Por qué tienen tanta vida? No lo entiendo Mi asis Mi asis me mola Cabrón Me ha llegado a pegar No pasa nada, gente Bomba ¡Uh! Mira esta bomba Mira esta bomba ¡Qué rico linda! ¡Oh! ¿Dónde voy Vale, este es el límite Del mapa Este es el límite Del mapa Por la izquierda ¿Vale? Cabrón Confiamos en mi asis ¿Dónde es fina eso? Ok Nos vamos por el otro lado Nada por acá Seguimos avanzando Mira, mira Sí que hay cosas Sí que hay cosas, tío Igual revisar todas las puertas rojas Antes de que vengan Esa ¿No? Como un plan No es malo ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Mientras más tiempo podamos ¡Joder! Como ha dado, tío ¡Hijo de puta! Este es rápido The Mine tiene que estar guapo Sí, porque sabríamos Hacia dónde dirigirnos La verdad Me tiene que dar justo el champion ¿Sabes? De juegos Putísima mierda Un boss Un boss Vale, a ver Oh, Dios No tenía que haber entrado No tenía que haber entrado Aquí, tío ¿Cuatro, tío? No puedo matar cuatro a la vez No puedo matar a cuatro a la vez, tío No con este daño Oh, Dios mío Las moscas me salvaron Vale, y ese es el límite por arriba O sea, que a partir de aquí Nos vamos solo para abajo A ver qué tal el boss, tío ¡Ah, buen boss! Buen boss, buen boss De chill, gente Si vamos aquí de chill Mira si se va sacando moscos ¡Qué cabrón, tío! Cómo me han atrapado ahí entre los dos Está feo Está feo eso Muere, vida No quería vida Joder, tío Cuánta vida tiene la peña ¿Te imaginas que me quitan estos toda la llave roja? Sería graciosísimo Graciosísimo ¡Oh! Otro boss, ¿eh? Boss doble Pero bueno, boss Toquen los cojones ¿Cuál es la diferencia entre el Miasis y el Guppi, tío? En la... La frecuencia, ¿no? Oh, Dios mío ¿En serio, tío? Por favor En serio, tío No estoy como para esto No estoy como para esto Piso 4 y tenemos nada de ítems Estamos como en el piso 4 con daño base No está muy gracioso Menos mal que no esté ensado Porque con ensado esto no nos lo pasamos ¡Oh, Dios mío! Ya vale No, 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 tío No, 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 ya vale ¿Cuántas rodas? Dos más Qué bien Bueno, ahora es que estos no molestan demasiado No pueden salir en más sitios A ver, hola, hola En la vida esos tíos me habían durado tanto Vale Es mi recompensa, ¿sabes, tío? Qué buena vida, tío Qué rabia, tío Mi recompensa es vida Duro, ¿eh? ¿Puedes morir? Nos hemos cargado, tío Dos bosses y los dos me han dado puta vida ¿Por qué tiene tan pocos ítems? Pues la verdad es que estoy viendo todo el rato ítems buenísimos Pero estoy diciendo... Nah, prefiero ir con pocos ítems La verdad Ahí, hija puta Es que no sale nada, cabrón Qué barbaridad Las alas de mierda, eh Continuas, tío Atrapadísimo aquí No sé cómo he sobrevivido Me queda poco de... Me queda muy poco para el saldo, tío Como dos puertas, así Como dos puertas para el saldo, tío Sí Creo que es una más Creo que es una puerta más, tío Y no hay nada Voy a revisar las puertas que... Las salas que no he mirado aún, ¿vale? Eh, dan robo Pero no hay mucho que no haya mirado Mi Asis es el único ítem bueno que tengo Sí Uno más Una última sala, chat Hombre, mira No sé cuánta cosa Vamos a ir... A ver, con uno solo No vamos mal ¡Ojo! ¡Tienda! Joder, es que... Qué barbaridad, tío ¿Vale? Está en la otra punta, la tienda Estamos bien, estamos bien ¡Ojo, Emilio Marcos! Muchas gracias, tío Por ese resubardo ¿Cómo? ¿Cómo, Emilio? Muchas gracias, tío De verdad Por el resubardo Vas a ver muy buen trinque Me ha salido muy, muy buen trinque Vamos aquí, interesante No Muy bien Vamos a volver Escuchad, escuchad, eh ¡Oh! ¡Qué mierda! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ok Buenas tiendas Esta sala no me interesa Por aquí ahora Nada Ok Nada Oh, cuatro estados, gente Nuevo récord Let's go Nuevo récord mundial Cuatro estados Y una sala de ángeles Es alucinante, tío Un ángel o un demonio No, ¿no? ¿Para qué? Hostia, que no puedo pasar por ahí Cinco estados Let's go, gente Hostia, no quería entrar aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ha sido un misclick! Me piro Me piro Bueno, cinco estados Vámonos Vámonos ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por M para los censados? Sí, ¿no? Vale Classic Comienzo Suave Comienzo suave, tío Me gusta el trinket demasiado No se me ha pillado aquí Genial Vale La verdad ¡Ojo! ¡Ojo! Estoy aquí trabado Let's go Eh, 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 eh Vale Toma Toma, te quemo, perro Ese no se muere, ese fuego ¿Por qué? Ah, ahí está ¡Ut! ¡Puta! Buenas bombas A ver, yo creo que el único problema ahora mismo es Mother Y encontrar a Mother antes de que te toques ao Si no encontramos a Mother antes de que te toques ao Es lo peor ¡Ojo! Aquí, aquí hay habitaciones ¡Let's go! Por favor, tío, algo de daño Algo de daño, lo que sea, tío Necesito algo de daño Me voy a llevar las lágrimas infinito, eh Me vienen muy bien para el trinket que tenemos, la verdad Bueno Toma, chupa la perra ¡Vámonos! ¿Y esto qué? El fueguito Moradito Nos ayudó Por una vez en su puta vida Ese trinket no lo quiero ahora Pero sí, acabo absorbiendo este ¡Lo haremos! ¡Cabale, que lo parió! ¡Como me persigue, tío! ¡Cabale! ¡Cabale! Vale, este es el límite por abajo No volvemos a estar por aquí No volvemos a ir por aquí Por aquí arriba nos vamos ¡Oh, Dios! ¡Cómo odio este enemigo, tío! Este enemigo es la cosa más estúpida Es la cosa más estúpida que exista, tío O sea, ¿pa' qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué, tío? Simplemente, ¿por qué? ¡Uy! Había ahí una marcada, ¿no? Venga, tontos Me engañan mis ojos ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, dos ítems! ¿Perdón? Te lo pegas, eh Te lo pegas Los acepto, eh Los acepto La verdad es que este ítem es muy bueno Pero no me apetece, la verdad Y más lágrimas Bastante loco, eh Salió daño No ha salido daño realmente Pero bueno, algo es O sea, sale daño si no fallamos tiros Pero fallamos muchos tiros Mierda, cabrón Me había dado por el hit Si se complica la cosa Invocamos a 10 de esas Patilito, gente ¡Dios! Se me está acabando Se me está acabando No mola Se me acaba la llave, chat Vale Me gusta esto Tiene muy buena pinta Tiene muy, muy buena pinta ¿Podría tratarse de bossu? Bien, 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 bien Lo que nos estamos encontrando Son salas de Ángel ni demonio Y eso es un putadón Pero bueno Vamos a revisar todo un poquito Bien Tenemos un buen daño ahora, tío Tenemos un buen daño O sea, no tenemos un buen daño Pero hacemos un buen daño Su Vale Se acabó esta salas de aquí Y Bossu O sea, es que pillarse un boss Es clave, tío Porque una vez te has pillado el boss Cabrón ¿Es que se dobla ahí? Creo que yo antes Si le disparo por aquí Una vez te has cargado Posterior Puedes ya ir un poquito más tranquilo Y si te empiezan a venir 87 saos Pues Llegas al punto de poder Irte cuando quieras Uy Que pura viva, tío Joder Con la vida, tío Es que ¿De qué me sirve matar bosses? Cabrones, tío Qué asco De verdad Ay, me voy a llevar la vida roja Porque No me molesta Y siempre Puede salir un demonio Asco de piso Muy poca cosa, tío Está saliendo Aquí nos ha salido Dos putas Dos putos ítems En la sala de coronas Y aún así tenemos mierda, tío Es jodido eso Es doloroso Uno más Una hiper mega Sigue el daje Momento Primero sobrevivamos a esto Y luego ya veremos Qué momento es Vamos ¡Oh, cabrón! Momento llave roja, tío Momento llave roja Y nos piramos Dos No hay nada, tío Es muy loco, eh Mierda Esa es una mierda Ahí no voy a entrar Llevan tres cesados Qué loco, tío La cantidad de puertas que abro, eh Y no hay nada Cuatro cesados Es que no hay nada, tío Muy posible Cinco cesados Ojo Entramos ahí, eh Yo y mis cinco cesados Gente Gua He entrado Sí ¡Ay, Dios! Entra ahí, cabrón Seis cesados Seis cesados, gente Nuevo récord Nuevo récord de cesados Persiguiendonos Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí no hay nada, claro Seis cesados de chill De chill los cesados, tío Nada Solo vamos a usarlo ahora No tenemos tiempo No tenemos tiempo No tenemos tiempo Cesados, creo, tío Falta de cesados Me llevo un buen Un buen Una buena activa, eh Ha sido worth ¿Todo por el D6 eterno? Muy worth Muy bien Ya estamos aquí, tío Qué asco Veamos Qué queremos aquí Buenas lágrimas, eh Buenas lágrimas y Daño Está bien Parece que es daño Daño puro, ¿no? Daño de... Sí, vale ¡Ojo! ¡Ojo! Mierda No recuerdo la vida que tenía, tío Gente, cuánta vida tenía Tenía la vida a tope, ¿no? Está a tope, vale ¿Nos pinchamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí me quedo con vida roja Seis Es un hijo de puta, tío Dale, compa Vamos bien, eh Vale, va Vale, va Vale, va O sea Los dos ítems Que me has reroleado Hijo de la grandísima puta ¿Qué son, tío? Qué barbaridad Eso ha sido muy bestia Eso ha sido muy, muy bestia Gente Holy shit Gracias, eh Gracias, juego Me ha jodido el rerole Pero muy fuerte Better ítems prácticamente O sea La caca Sagrada es una mierda Y tal Pero al menos Me valía de algo Qué buen trinket Nos ha tocado, tío Eh, me lleva el trinket Lo absorbi Ah, qué pesado eres, tío ¿Sabes qué voy a hacer, tío? Voy a localizar una esquina Dos esquinas Y luego buscaré el centro ¿Veis? Aquí está el final ¿Vale? Aquí hay un final ¿Ok? Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy justo en el centro de aquí Seis, ¿vale? Y me voy para otro lado Y a dónde llegamos ¿Y eso para qué? Para ir más o... Para buscar las cosas un poco por el centro Me cago en mi vida Qué malo Qué locos, X-Lax Me cago en... Hostia, esto ya va hasta el borde Y no me sale nada Joder, tío Qué mal está saliendo este piso, tío Se me está acabando rapidísimo esto Y no está sirviendo de absolutamente nada Y no se acaba No saco el eje cardinal, gente Qué asco de bichos, tú Uy, va Nada mal Vale Y aquí está el final Me jode no haber encontrado nada en el camino hacia aquí, la verdad Me jode Porque va a salir ahora enseguida el putesado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vamos a buscar por aquí Ya está, tío No sale nada, tío Pero nada de nada, tío Qué cojones Eh, pero voy más lento No preocuparse Qué barbaridad, tío Voy a perder porque no voy a encontrar nada No están saliendo salas horribles, tío Pero salas horribles, cabrón ¡Dale, tío! ¡Dale! Hostia, qué asco Es que qué asco de sala, tío Ya hay otro esao aquí, tío Ya hay otro esao, tío Qué putísima mala suerte, de verdad Qué putísima mala suerte, tío Ni una sala extra Ni una, tío Ni una sala que no sea roca ¡Oh! ¡Ojo! Sala no roja Y me llevo daño, eh No será aquí ya Mother Espera, ¿esto es Mother ya? No me cargo a Mother así Ni de coña, tío Speed up A ver, podemos intentarlo Mother con dos esaos, gente Me piro, va, venga Vamos a ver, vamos a ver Que sea lo que sea Nada, tenemos un buen daño Lo que no tenemos es mucha resistencia No sé la vida que tengo O sea que gracias Por esta última maldición, eh La última maldición esta Ha sido ¡Buah! Pegadle a Mother Hijo de puta, tío No a mí ¡Buah! El mejor patrón El mejor patrón Estoy esquivando las cosas ¡Joder! Tío, esaos ¿Sois unos desgraciados? Solo atacáis cuando no estáis mirando a Mother, tío Hostia, qué desgraciados, tío No puedo, tío Es que no puedo Me va a matar Mother al final Estaba claro, tío No podía, no podía Con los esaos ahí Tocando los cojones, tío ¡Ah, Dios! ¡Qué putísima rabia, tío! ¿Ah? Sin saber la vida que tenía Con dos putos esaos Pegados al culo, tío Era muy jodido Era muy jodido, tío Nada, tenía ítems de mierda, tío Un ítem de daño en toda la partida Uno de lágrimas Nada de utilidad La única sala de ángel ha sido basura, tío Nada No era la run Voy avisando de One Piece Sí, pero lo haremos aquí, en Twitch En Darnoku No sé si le sabías tú eso ¿Cómo? En Twitch, en Twitch Sí, sí, sí Oh, no vi eso ¿Es acaso legal? Pues lo mismo que en Kick Es exactamente igual de legal que en Kick Pampa Que en Kick Este contento, tío No sé He estado investigando, gente He estado investigando No preocuparse He estado investigando Y sé cómo Qué se puede hacer Sí, a las nueve A las nueve Tío, qué fuerte Te lo juro Tengo cero bombas encima Para esto, tú Qué bien con las bombas Las bombas están saliendo divertidas ¡Oh, Dios mío! Gordo de mierda Es mini delirium que se note No se va a notar Qué hijo de puta, tío Pero qué... Está como muy loco este tío ¿Qué cojones? El líquido ese me mata Me mata Gente, me muero ¡Me muero! ¡Uh! Y sale basura, tío Es que no falla Es que no falla, tío Estar jodidísimos Y que salga basura Es que es como Una superpotencia Es como un superpoder, chat Mira, está en la esquina total Vale Cero bombas Cero bombas Ojo ¿Ojito a la secreta? Bombas también, tío A ver, tengo una bomba ahora Vamos a abrir esos dos cofres Vale, gente Pro tip Si con una bomba Puedes liberar una bomba La liberas ¿Vale? Porque puede haber una tarpilla Y te haces un 2x1 Necesito más bombas Necesito más bombas Un montón de bombas, tío Vale, aquí me podría llevar este ítem Y vamos a pensarnos si hacerlo La verdad Vamos a pensarnos si hacerlo Buena esta A ver igual a Free Wind Sí, pero queremos darle un poco de emoción No querríamos que fuese tan fácil Vale Vale, vamos a ir por aquí Mira lo que le faltaba al Miss Boy, tío Que encima fuese como... O sea, ya no le basta con que sea el diseño feo, tío Sino que encima ahora es blanco No corresponde ni los colores Qué feo, tío Buenísimo hit que me ha dado el champion De todos los enemigos que había, tío El champion me ha dado hit Ah, bueno Hombre, las bombas, cabrón A ver ¿No era aquí? No, es la siguiente Ajá Es que esta bomba es la hostia, eh Madre de Dios Una monedita, tío Me falta una puta moneda Para pillarme ¿Qué me llevo? Las lágrimas Por ejemplo Let's go Y el mapa este, tío Hostia, estoy gilipollas El mapa ese puede ser clave Hostia Necesitamos monedas, gente 15 monedas Urgentísimas Urgentísimas Y pillamos el mapa, tío Están jodiendo ¡Ojo! ¡Gulp! ¡Nice! No tenía nada ¡Oh! Hostia, mamón ¿En serio? ¿Nada? Tío ¿Nada? Hay que poner Hay que poner una bomba ahí Vaya basura, cabrón Es que ni me llevo eso Es que ni me llevo eso, tío Hostia, justo la batalla contra Edmund Y el que lucha es Midboy Mierda, tío Qué pesados Mercurio God Mercurio God Hostia, qué buen primer piso, tío Ey, Dani Zerky ¿Qué tal, tío? Aquí estamos Sufriendo un poquito Para completar Todo el Isaías Por la cara, tío Está saliendo muy bien Solo me falta eso, tío Necesito monedas Necesito monedas Por favor No sale tan Que no le diré yo Que no tampoco Si me dan un hit Ya me iré, ¿vale? Si me dan un hit Me pasaré de todo Oye, con Mercurio Puedo ir como un putísimo loco Mierda Igual sí, ¿no? Joder Con Mercurio Joder ¿Me van tres? No, no me deja No me deja Se me acaba de iluminar La cara, gente He pensado Dios mío El mejor ítem Para este desafío Me seguí, güey, tú Dios Dios Tío, otro más Y no consigo unas monedas, tío Oh Oh, mi puta vida Oh, mi puta vida ¡Huye! ¡Huye! ¡Dios! ¡Dios! Me piro Cabrón No me hagas esto No me hagas esto, tío Vale, vamos a pillar Joder, otra tienda, tío Mientras no me golpeen ¿Vale? Mientras no me den un hit No es aquí Voy a seguir explorando, ¿ok? Aunque tenga 87 ¡Bum! Esto es buenísimo No Joder Mierda, tío Esto es peor Esto es Esto es La verdad ¿Se muere o qué, tío? ¡Hay 87 aquí! Sala de demonio Porque es que me llevo daño, tío Si consigo 15 monedas ¿Vale? Ey, por aquí hay cosas Un boss Nos hacemos un boss Bueno, no está mal, tío Porque no sé por qué me ha subido stats Ah, vale Sí, que ahora tengo shader ¡Otro más, tío! ¡Monedas! ¡Monedas, tío! ¡Monedas, tío! ¡Me pino! ¡No! No puedo escapar No puedo escapar Yo creo que ya, ¿eh? Joder Yo creo que Yo creo que chequeamos esto Y nos vamos Para abajo ¡Dios mío, cabrón! Estamos siendo god Hasta el último fucking momento, tú ¡Me pino, me pino, me pino! ¡Me pino, me pino, me pino! Por aquí, ¿no? Coño, si había en verdad Si nos hemos cargado el otro Ya está, ya está, ya está No me la juego, tío Porque vamos muy bien, ¿eh? ¿Qué hace la Biblia esta técnica? Me da un corazón de alma Y además ¡Es que esto es buenísimo, tío! Me da un corazón de negro Y además Me hace pactos de demonio En cada sala de boss O sea, que ahora mismo Boss es clave Y puedo hacerme mucho Mierda, pensaba que yo era El Spear, ¿sabes? Y me puedo hacer muchos bosses Porque Vamos, mamados Bueno, mamados No vamos muy mamados En cuanto a daño Pero tengo buenos ítems Y Tengo buena información Ojalá, chaval Me llevo esto Si puedo Mierda O sea, no tengo buenas lágrimas Lo que pasa es que Como si me dan lágrimas Pues oye Pues está bien Bueno, por aquí Por acá Es que literal Teniendo mercurio El activo que tenía Además es que no me varía de nada Había cosas que sí que me interesaban En la tienda Vale, ya, coño Muy pesado Muy pesado, pana ¿Qué hay aquí? Goop Vale Qué pesado Qué pesado Qué pesado Qué pesado Como era once ya Ese es mi Spear Hostia Uy Qué cabrón es este El mini El idioma De los huevos ¡Pum! ¡Oh! No, cabrón Ok Hay que Ah, joder Sale mierda, tío Es de seis, tío ¿Qué queréis que haga? De seis O sea, no hay No hay aquí más que pensar, ¿sabes? Pero me jode Porque teníamos un buen Ítem Un buen activo, tío Menos vida, cabrón Está feo eso Está feo eso Cabrón, hay que aceptar Es de seis, tío Pues hay que Tocar aceptarlo Se acepta Y se cae a la boca Y ya está No sé cuánta vida Quita el Speedway rojo Quita vida, ¿no? Y aquí me saldrá Pacto de demonios ¿O qué? Buah, chaval Lo siento Si quiero ¡Oh! ¡Let's go! ¿Lo pillamos, chat? Sí, ¿no? Tengo lágrimas, tío Tengo lágrimas No me gusta mucho Brim Ya lo sabéis No sois más fans Pero coño Para como estamos ahora Yo creo que ya nos cargamos a Mom Mother Vale, vámonos Vamos a hacer aquí Un poquito de Un poquito más ¡Qué bonito, Brim! Hay que ir hacia allá abajo Así que Uno más Vamos a Re-re-re-liar Por aquí Ah, mira Me la llevo Para los pactos del demonio Me ha quitado el Spewer Es duro ¿Qué hago yo sin mi...? ¡Eh! 15 monedas ¿Había algo en la tienda? ¿Había algo en la tienda? ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Tío, el mapa Aunque sea el mapa en blanco Es muy clave para lo que estamos haciendo ¿Eh? El mapa Os digo Os digo y no os engaño, gente Qué cojones, no había visto más Oh, bueno, voy a entrar Qué demonios, qué demonios Qué demonios Venga, ahí a la mierda eso, let's go Suerte por suerte Fácil Vamos, entramos aquí Boss sub Se recarga muy rápido, ¿no? Ah, por los hits, ¿no? Es la hostia, tío Es que salís encima como tenemos las lágrimas Vaya basura, cabrón, de ítem Mierda, ahí me da, ¿sabes? Como tenemos el ítem De que nos aumentan las lágrimas, tío, fijaos Cómo disparamos Eso lo re-roleamos, ¿eh? Esto se re-rulea Vaya mierda Nice Boom ¡Vamos! Nos vamos ya directos, tío A por mom Venga Sí, amigos Nos ha salido el combo más roto del juego Estoy muy preocupado ahora No sé si vamos a ganar, tío Nos falta daño y eso, ¿sabes? Nos falta daño y eso, gente Vamos a buscarte, ¿eh? Aún así voy a... Gente Gente, aquí hemos venido a jugar Ah, digo ¿Por qué demonios por aquí no podía abrir sala roja? Tengo que hacer vos Ah, es que aún así voy a ir super tryhard, tío Vamos a pillar Ya que hemos pillado el mapa Es verdad Tienes disparación Monedas Me la llevo Es que ahora tenemos la seguridad de que... Oh Perdón La seguridad, tío De que no nos va a tocar O sea, de que no nos vamos a perder De que podemos ir hacia donde hay cosas Triple shot Bueno, no se nota demasiado Me esperaban más Me esperaban más, la verdad Se me preguntan Yo esperaba que estuviese más roto Nos falta... Nos faltan cuchillos, tío Mierda, no quería esto Ya está No hay nada más aquí Pues nos vamos, tío Cabrón Eso está feo Que te cagas, eh Pues nos vamos Aquí hay para pincharse No me interesa Aquí no me interesa Aquí no me interesa Y... Probemos Nada muy interesante Por aquí Vale, pues ya está A la verga No me esperes Nos vamos, chavales Qué barbaridad de piso, tú Qué barbaridad de piso Pam, 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 pam ¿Ves? ¿Por dónde vamos? Por donde queramos, tío Porque sabemos dónde hay cosas Es la polla Es que no tengo ni que luchar ¿Sabes? Esa sola me ha parecido Un poquito asquerosa, gente No me ha parecido A luchar Pues no lo hago Wow No quería pillarlo Pero bueno Lo que voy a hacer Es aquí tirar Un redroll set Seguiremos tirando Redroll Obvio Bombs are keys Me cago en tus muertos Ni me voy a quedar aquí Me piro La verdad No me apetece No me apetece Simplemente Me vengo por acá Ahí estamos Oh, eso está guay, pero no sirve Vamos Chill por aquí con los cuchillitos Van como demasiado rápido, creo yo First world problem Mis cuchillos rotísimos de la muerte Van muy rápido O sea, literal Esto es lo mejor que le puedes pedir a Pactos del diablo Lo mejor, ¿eh? ¿Qué falta? Alguna salida nos falta, ¿no? Podría haberlo reroleado, se me olvidó ese detalle Pero bueno, ahora reroleamos en la tienda ¿Cuánto falta para poder? Nada El siguiente es No, el siguiente, sí, el siguiente es Pero da igual, o sea, ya está muertísimo, tío Y con mi delirio, man, que le estarás contento Esos son mis huevitos de keeper, gente Así sí Es lo que nos faltaba, gente Para estar uno, unos buenos huevos Nos vamos ¡Guau! Súper difícil puzzle, tío ¡Ah, no era un puzzle! ¡Mierda! Sigue en marcha ¿Te imaginas que me muero ahora? No, ¿eh? No, ¿eh? No jodas Juego, ¿eh? Con respeto ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Yes! A ver, no es lo mejor ahora mismo Porque tendría que estar manteniendo Y no sé cuánta vida quitará esto Bueno, quítalo Vale, aquí ya no hay nada Voy a hacer algunas salas rojas aquí Porque me interesa cargar el dado antes de irnos No me apetece volver luego, la verdad Bien Y una más Vale, vámonos Un re-rollcito Y pa' casa Eh, ¿no es aquí? Wait ¡Boom! Joder, es que de verdad Pues perfecto Vale, este sí me lo voy a llevar Ya está, paso, tío De rollos Me piro Es que no voy a estar aquí Optimizando a tope Cuando estamos estúpidamente rotos, tío ¿Sabes? Como que no lo veo Como un buen plan Vale, vamos por aquí arriba Al siguiente sitio ¿Se puede morir? Carta de tower De locos Mierda Es que esto cuenta como mausoleo y todo Hostia, que pierdo vida, eh Cuidado, eh Necesito corazones de alma, chat Eh, hostia Me acabo de re-rollear, ¿eh, cabrón? Así como un puto loco A ver, quiero ver que hay Bueno, vamos a por el boss A un sedam Pactos del demonio No, no Eso era el episodio antes Nos entendemos Nos entendemos Vale Yo creo que ya, eh Yo creo que ya Aquí no hay nada Hijo de... Puta, tío Estoy a tres hits De morir Gente Estoy estúpidamente roto Y voy a morir Vale, a ver Ah, digo Y una polla Que no hay nada, tú Claro, aquí no hay tiendas Joder Tío, no estoy como Para matar a Mother Ahora necesito vida Como esta vida O sea O sea Puedo perder muy fácilmente Ahora Buah Vale, el camino a Mother Está ¿Verdad? Porque asumo que aquí Cabrón Vale Aquí está Mother Tío Una runa buena Tío Burcano Puta mierda O sea Aquí la clave es Me cago en todo, tío Oh, Dios Gente Que me muero Que no me sale Ni un putísimo Corazón de alma Es increíble, tío Ni uno Necesito unos corazoncitos de alma Tío Tengo cero vida Tengo cero vida, chat Voy a morir, tío Aquí no hay nada Esto es mierda Nada, no puedo No puedo, tío Sí, es que no puedo Falta vida Pero falta mucha vida, cabrón Y no me sale nada Cuidado Cuidado No, tío No podía escapar Estoy a un hit Oh, Dios mío Vamos a perder, tío Vamos a perder Estando lo más rotos, tío Porque me han Llevo dos pisos seguidos Sin que me salga nada, tío Y nos fuimos a la mierda ¡No! ¡Qué rabia con los rotísimos que estábamos, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! Es que el juego Lo que el juego te da El juego te quita, tío Lo que el juego te da El juego te quita, tío En fin No, 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 no Gracias.